escuches, ayer todo el mundo vio a Alex en su programa que un preso le dejó un mensaje, ¿verdad? me mandaron ayer unos audios, lo tengo aquí, déjame ver si yo puedo poner esta pantalla, sí a mí me mandaron unos audios ayer y yo les voy a contar esta historia porque esto es cuando tú eliminas el capitalismo y cuando tú eliminas la familia, lo que obtenemos es el socialismo que tenemos en Cuba el comunismo que tenemos en Cuba, la dictadura, la comuna ¿viste? que no hay que criar fuerza laboral, lo que criamos son represores, es lo que criamos este muchacho está preso en Cuba desde el 11 de julio y yo quiero mostrarles esto porque esto es una historia que a mí me toca de cerca porque la hermana de este muchacho, yo me la encontré, se me acercó en el Bayfront Park en agosto de 2021 acababa de suceder el 11 de julio ¿verdad? y ella estaba ahí protestando por la libertad de su hermano, que es este muchacho que usted ve aquí un paramédico que a pesar de que tiene problemas mentales estaba controlado y era paramédico y fue de las personas que fue al Saratoga cuando la explosión del Saratoga y ayudó en el Saratoga, bueno, este muchacho está preso desde el 11 de julio, como tiene problemas mentales si no se toma sus pastillas le dan ataques graves ¿verdad? bueno, pues lo meten en un hueco, sin comida sin medicamento, sin nada, le entran a golpe lo arrastran por todas partes, o sea lo que está sufriendo en la cárcel es terrible, tú sabes que es lo más terrible de todo, que cuando yo me la encontré bueno, ella me encontró a mí en ese después que yo hago el discurso en en el Bayfront Park, cuando yo bajo ella se me acerca con un cartel y me dice mira, yo estoy aquí por mi hermano y quedamos le doy mi teléfono, le digo, vamos a denunciar esto, hay que denunciarlo, mi prima yo hablé de mi prima que estaba presa ¿ok? que fue de las que le hicieron un juicio sumarísimo y yo hablé en el discurso ese de mi prima y la soltaron a los 10 meses le echaron 10 meses, que fue terrible pero fueron 10 meses, mi prima tiene 5 hijos sí, me acuerdo el caso, me lo deriste 5 hijos pequeños que se quedaron con la abuela de 90 años Dios mío, santo en ese momento le dije, dame, coge mi teléfono vamos a quedarnos en contacto para denunciar esto a todos los niveles, cuando yo llevo aquí arriba otra vez, le escribo y ella me dice, Liu, lo siento pero el abogado de mi hermano le ha dicho a mi mamá que no hable ay, Dios mío para que no vaya para que no dé la salva y yo que conozco la dictadura hace tanto tiempo le dije, es al revés si no hablas ahora, lo van a condenar no hay manera y te digo porque yo hablé por mi prima hablé por todos los presos que conocí hablé por otro amigo mío que hacía mil años que no sabía nada de él y me enteré que estaba preso que fue de los que fue al ICRD y puse su foto e hice campaña por su libertad y lo soltaron y los otros presos grandes que uno habla pues no lo sueltan porque son muy grandes le tienen mucho miedo pero el preso chiquito si tú no hablas está completamente desamparado entonces hoy, tres años después me manda ella estos audios de la madre que en aquel momento la madre le dijo no, no hables y ella me mandó que no voy a poner eso ella me mandó los audios de la madre en aquel momento diciendo no, no, no podemos denunciar para que él esté para que pueda salir todo va a salir bien etcétera no, no digas nada no pongas nada y yo no pude poner la foto de él ni pedir por su libertad ni denunciar su caso porque su familia no me lo permitió y ella la hermana quería pero la madre le pidió que no lo hiciera ¿verdad? bueno, hoy por hoy yo quiero que ustedes escuchen a la madre del muchacho yo necesito denunciar contra la ONU yo necesito denunciar todo el maltrato que le están haciendo mi hijo a él en la penitenciaría que hice 80 en el día 19 desde el día 19 en la visita anterior que tuve con mi hijo me di cuenta de mi hijo estaba en crisis por una fuerza de Dios que la tengo copiada yo sé que no tenía medicamentos y hace rato que no se está tomando los medicamentos pero me di cuenta de mi hijo estaba cayendo en un delirio mesiánico y sabía que en cualquier momento se iba a caer en crisis desde ese día después de tanto sacrificio que uno pasa para conseguir un alimento según él que hoy fue cuando me vino a llamar que estuvo en delirio que no estaba en su trance entonces el lunes desde que pasó él sintió que le habían dicho que lo habían mandado pensaban de la fiscalía que lo habían mandado a su hermana pensando parece que su hermana dice que al momento no reaccionó que lo construyeron el nombre de su hermana y dijo que era su hermana la que había ido y un policía que estaba de ellos y le dio los golpes le puso las esposas en el cuello y otras esposas en las manos y dice que le dio golpe de patada y lo arrastró por el cuello con las esposas que tenía puestas por todo el campamento así es como está eso es lo que da el socialismo cuando tú eliminas a la familia cuando tú eliminas la relación nuclear de la familia ya sea original ya sea los hombres dos mujeres lo que sea cuando tú eliminas eso de la ecuación esto es lo que produce esto es lo que produce América y alguien se lo tiene que decir alguien se lo tiene que decir o sea no puede ser que ella esté con ese perro mojón en la cabeza de verdad que no mira tengo las palabras de Luis Manuel Otero Alcántara desde la cárcel que la puso la señora de las emociones que agradezco infinitamente que lo haya puesto todo junto porque me gustó el post que hizo en YouTube en su canal de YouTube sigan a la madrina en el canal de YouTube aquí está ese post que ella hizo con Luis Manuel con las palabras de Luis Manuel desde la prisión me gustaron mucho sigan a la madrina por favor ahí están las palabras de Luis Manuel y dice Luis Manuel desde la cárcel mandó el siguiente mensaje sigo luchando porque nunca aprendí nada práctico como mecánica o matemáticas solo sé soñar y gracias a esto el día que nací y el que moriré serán festivos gracias a esto mucha gente me quiere déjame un segundito dice desde niño me enamoré de lo eterno así que no dejaré mi obra nuestra obra inconclusa lucho por cerrar los ojos en sueño profundo mi alma sale a caminar junto a mis seres queridos ojo en dos años nunca he tenido una pesadilla así que nada ha lapidado los dones de la creación lucho porque este sitio horrible que contrasta con mi realidad en libertad llena de amor amaneceres y amistades hizo que los valores buenos tomaran otra dimensión en mi conciencia aprendí que somos nada ante el infinito solo el amor y la memoria nos hace eternos ojo aún conservo el sabor del último beso de aquel día 11 la familia nada más me espera lucho porque no borrarán las borracheras en la Habana no borrarán los millones de orgasmos el nacimiento de mis hijos el abrazo de mis amigos tras la muerte de mis padres no borrarán el consejo de mis tíos insisto en la lucha porque a pesar de la escasez extrema los vecinos de San Isidro me envían paquetes de salchicha para que me alimente aquí en la prisión y ojo nunca se me ha borrado la imagen de mi amigo Lupe mi vecina de San Isidro compartiendo su polio a partes iguales con su perrito pequinés por todo esto no dejaré de creer en ti en mí en nosotros en el amor me gusta mucho esta frase la familia nada más me espera familia nada más me espera me quedo con eso y no dejará de creer en el amor porque de eso se trata cuando tú cuando tú lo que estás haciendo es buscando ese amor ese amor y eso nada más mira tú lo puedes ver con la relación de él y Claudia o sea si no existiera una Claudia que hubiese también cuidado su obra que es muy difícil para alguien que está lejos que por ejemplo como pueden ejemplo el amor a los amigos su memoria su arte exacto ahí está el amor ahí está el amor lo que te quiero decir sin eso no es nada a los amigos la familia es lo que le espera o sea literalmente me emocioné y además que la familia no solamente se limita a a tu entorno a tu padre a tu madre a la gente que te cría porque muchas veces la familia en la que tú naces lamentablemente no es una buena familia tu familia al final es la que te ama ¿me explico? tu familia es la persona que tú escoges para compartir tu vida ya sean amigos o sean parejas o sean todos el conjunto de esas personas con las que haces emprendimientos de muchos tipos ya sean amorosos o sean de negocio o sea al final tú vas eligiendo tu familia y vas rodeándote de gente buena de gente amorosa de gente que te comprende o que te entiende o que te siente eso es la familia de tratar de disminuir eso no conozco chica a nadie feliz que no tenga amor no de pareja sino de familia de amigos fíjate como querer destruir la familia en este caso yo no había visto el mensaje completo la importancia de la familia que para un preso político de América es todo es todo todo su consuelo todo su consuelo es tener saber que allá afuera hay amigos y familia su único consuelo entonces van a destruir eso en serio cuando uno peor está lo único que tiene es eso no tienes más nada por eso son tan retorcidos la izquierda y yo me siento muy triste por ella también que no pueda haber que no haya sido una niña no sé te falta amor a América tú puedes tener la comuna del mundo pero no es así como funcionan las cosas familia no es comuna familia es amor y forzaleza en fin me emociona que bonito este comentario dice cari m me casé a los 19 años con un hombre maravilloso mi mejor decisión estoy viuda desde los 58 años y es tan duro y triste estar sin mi pareja de 40 años de matrimonio eso te digo es hermoso es muy hermoso y a veces y probablemente ella lo confunde que confunde que el amor con el amor romanco no sé que haya que se fíjate que ella dice la romance es como si rechazara mucho romance y te voy a decir el romance dista mucho de la perfección el amor romántico no es ay casamos y vivimos felices para siempre no 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 es un camino de sacrificio es un camino de humildad es un camino de aprendizaje es la vida es hermosa caballero la vida es hermosa